Ok, rapen con el público, batería, está muestra, ahí está la mami, está mi neto, está el milje, está el soltero, está el niñito, el escolar. Hola, shini, mano arriba, la mano arriba, rapesai, mano arriba, rapesai, la mano arriba. Ok, ok, todos con la cuesta, ¿sí? En tres, dos, uno, vale. Yo junto con la flaca esa, miro una belleza, de pieza a cabeza, la amiga siempre es una princesa. Eres inteligente, lamenta y riqueza, porque pocos hombres se fijan en lo que hay en la cabeza. Mi persona siempre la apoya, mami, si gano el colectivo, te compro toda la olla, porque este siempre te disfruta. Soy Lucas Sander, pero en Venezuela hay un Luca. Te lo dice, a la mami la apoya, solamente habla con las tías, porque la poquería con la joven no se desarrolla. Oye, eres una cabada, encima date cuenta que hasta en las subidas existe una bajada. Y allá Camarena está con su clica, Camarena te veo en la final, como cuando te gané en Santanita. Y haciendo fin, todavía esto, ¿dónde? ¿A dónde van a ir? Ay, ya, le ganaste a nuestro Juan de Lorigancho, en Santanita. Cualquiera le gana cuando está borracho. Mándalo firme, yo tu nivel tuve. Saludo con mi causa, el Freddy Krueger. Porque es tu pesadilla, y no lo hagas que se ponga de rodillas. Es Freddy Krueger porque le quita el rock, porque la música está en el corazón. Dicen que él es la pesadilla, oye, yo lo jodí, ya no lo jodas. Mi causa está en pastillas, porque él se mete clonas. Saludo para la gente, buen trapero y buena persona. Sí, está en pastillas, es la verdad. Luego, hermano, si quieres, te puedo invitar. ¿Y tú cómo estás? Qué pena que perdiste, me sentí muy mal. Muy mal, pero las cosas siempre son aquí. Mira la flaquita que ha venido ahí, con su enamorado está feliz. Yo veo a su enamorado, amiga, él es muy poca cosa por a ti. No, no es poca cosa por a ti, porque es amor y amar es compartir. Porque está bacán, que se mete pastillas, toma, diez lunas de pan. Amar es compartir, ¿tú crees que con este feo de mierda ella va a vivir? Bueno, saludos para los estudiantes, sigan estudiando, porque estudiar siempre es lo más importante. Última. Sí, a ver si te animas, si está mal, luego te invito a un poco de ser tralina. Sí. Y como estás en la silla de ruedas, tú sabes que rapeas muy bien y siempre te la juegas. Bien, pues siguen con tiempo. ¿Dónde están los aplausos? Sí, se pasa bien, fuerte. Ok, ok. Ah, su mano, han dicho todos sus flores de carreo. Está bien. Ese floreo de carreo. Señores de jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. 4x4, 3 salidas. Comienza. ¿Tú es andar? Suelta. Cualquier rito, cualquiera. Ok, ok, ok. Mano arriba, la mano arriba. ¿Dónde está la vez? La mano arriba. ¿Dónde está el stander? ¿Sí? ¿Todas? En 3, 2, 1. Yo, yo, este rapero no me va a ganar. Ni siquiera la puede encajar. Dice que es bueno, pero para mí es mal. Ni siquiera ahora me va a ganar. Hace rato en la primera me has podido comparar. Ya está bien, soy el de Aír, pero tú no le copies a Vidal. Pero tienes que clavarla, tienes que improvisarla. Tu rima valor, nada, si no la gente no va a escucharla. Porque tú buscas solamente la diferencia. Yo sí busco, pero marcarla, porque sé que tú no vas a ganarme. Como tú, yo puedo expliciarte. Hasta podría estructurarte. Lo único que no puedo sería equivocarme. Pero cualquiera se equivoca porque errar es humano, hermano. Tú sabes que siempre te doy la mano. Tú eres subsano, pero igual nos ayudamos entre hermanos seres humanos. Por eso siempre nos vamos a apoyar. A la gente claramente la mano le puedo dar. Porque si te caes te pienso levantar. Pero luego claramente que te vas a arrodillar. Pero yo que no fluye, no es coherente. Porque yo batalla, yo lo hago siempre. De lunes a viernes, desde el 8 a diciembre. Más no sé qué puesto de ser golpearme. Yo sé que tienes errores y de los errores siempre se aprende. Pero yo sé que para aprender más es de que tú de los errores dependes. No de los errores dependes. Para mí eres un tarado. De los errores se aprende. Has aprendido demasiado. Fracasado, no lo has notado. ¿Qué ha pasado? Claramente se queda pensado, frustrado. En el momento claramente te ha avanzado. Dice que yo no la he encajado. Hermano, la fluye mejor que tú. Si quieres yo ahora te hago unos variados. No he variado y no he variado. ¿Qué te ha pasado? Oye, fracasado. Tú me has atrapado. Te me has atrapado. No has esquivado. Porque sé que no te has enfocado. Porque él es un maricón. Mucho respeto para mi neto. Mi fuente siempre es completo. Rápido o concreto. Dice que él me avanza. Pero mire qué casualidad. Vine con la Jordan Retro. Porque eres renazado. Porque para mí solo eres un tarado. Dime cuánto te ha costado. Si en Gamarra te lo has comprado. A mí me cuesta 200 soles. Y lo compro en Miraflores. Porque tú no conoces el sur de esos doctores. Donde ahí los venden. La taba a los mejores. Me contó 50 lucas. No es una excusa. Pero importa cómo se ve o cómo se usa. Esto solamente importa para salir a caminar. Mi zapatilla no define dónde voy a llegar. ¿Estás bien o estás mal? Que me dice mi rival que no batalla igual. Sé que tú puedes mejorar. Pero ese de mejorar algún día eso será. Tiempo, tiempo. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos. Ok, señores del jurado listos. Preparados a la cuenta de 3, 2, 1. Chicos, no hay réplica. No había réplica. ¿Ah? ¡Réplica! Ya. Ok. Presión. 3, 2, 1. Ok, se la lleva el santa. El fuerte de la parte. ¡Santa batería! ¡Santa batería!